Gracias, ¿está bien? ¿De la provincia? De la provincia, perdón. De la provincia. Nosotros ahora estamos produciendo un producto estrella. Objetivamente, los frutos secos, la almendra y la trufa, quizás el más icónico, la trufa negra como... Podía, pues ahora podemos fijar el fin, se va a acudir. Presidente de la Administración, compañeros de corporación. Representantes de otros sectores, yo pienso que es que, con estimable colaboración de nuestra universidad geográfica, aquí les agradezco. Segunda, grabamos de los creadores para que nuestro producto sea la principal puesta de entrada a ESCAM para divulgar el patrimonio astronómico de nuestra tierra. Un eco global, como muchos otros clientes entrarán aquí, que requieren de un liderazgo territorial. Creemos de verdad en el potencial de esta provincia, en la calidad de nuestros productos y en la singularidad de nuestra cocina. Pero, sobre todo, creemos en el talento de nuestra gente. Un talento que nos ha permitido lograr reconocimientos e hitos históricos. Un talento que nos permitió conseguir la primera estrella Michelin de la provincia con nuestro embajador de Castelló Ruta de Sabor, Miguel Barrera. Y que nos permitió este año, también, ganar el concurso al mejor cocinero del año con nuestro cocinero Raúl Resino. Un talento que nos ha permitido que, gracias a las jornadas gastronómicas y ferias gastronómicas, el año pasado, 25.000 personas llenaran nuestros pueblos y rincones de la provincia con un impacto superior al millón de euros. El futuro lo estáis escribiendo hoy. Lo vamos a construir juntos. Yo estoy, como siempre, a vuestro servicio. No creo que tengamos nada que envidiar a nadie, pero sí que es cierto que podemos mirarnos a mucha gente. Seguramente que tenemos talento y atributos suficientes como para seducir, porque, al fin y al cabo, esto se trata de seducir. Y, seguramente, tenemos que hacer que la sociedad, las instituciones y nosotros mismos crear una red de cooperación que nos permita, primero, seducir, segundo, seducir, traer más también, si se puede, pero, al fin y al cabo, yo creo que tenemos un buen motor y podemos acelerar. Como decía también antes, no nos estrellemos. Sigamos trabajando con firmeza. ¡Gracias!